Hemos hecho la campaña más eficiente, la más barata en relación a nuestro presupuesto y lo hemos hecho porque tenemos las mejores ideas, tenemos el mejor proyecto, tenemos la mejor militancia y por supuesto tenemos el mejor equipo al que desde aquí le doy las gracias. Hemos hecho una campaña que frente al ruido, frente a las abstracciones o frente a las ocurrencias ha puesto a Madrid, a su gente, a sus problemas en el centro. Y esta noche se demuestra que hay un espacio político, que hay un espacio político verde, feminista y madrileño, que no solo se consolida sino que además tiene un amplio margen de crecimiento. Más Madrid ha demostrado que por un lado es la fuerza dinámica del bloque progresista, somos la fuerza que hemos empujado al bloque progresista y por otro lado es la alternativa al cambio y al futuro de la Comunidad de Madrid. Se ha demostrado que hay dos modelos claros que se ponen sobre la mesa, el modelo depredador de lo público, el modelo egoísta, el modelo de la ley de la selva, del Partido Popular y de la señora Ayuso y el modelo del Madrid de la empatía, del modelo del futuro, de la protección de los derechos y las libertades que representa Más Madrid. Hemos liderado y vamos a seguir liderando esta alternativa. A partir de ahora asumimos este compromiso y la responsabilidad de ser la fuerza política que lidere la alternativa y el cambio en la Comunidad de Madrid. Porque que a nadie le quepa ninguna duda que desde esta misma noche comienza la cuenta atrás para las elecciones que va a haber dentro de dos años y para las que me pongo a trabajar desde este mismo momento y la que, como ha sido ahora, me voy a volver a dejar la piel y nos vamos a volver a dejar la piel. Redoblamos la apuesta. Esta campaña que ha superado todas las expectativas es el anticipo de la alternativa que me comprometo a construir desde ahora mismo. Ya lo he dicho muchas veces, en la Asamblea de Madrid, en la Comunidad de Madrid he estado, estoy y estaré para defender los intereses de los madrileños y las madrileñas. Y le quiero decir a los madrileños que no desesperen, que no se den por vencidos y que Más Madrid se pone en esta tarea de derrotar al Gobierno que sale hoy de las urnas del Partido Popular y la señora Ayuso para el 2023. Y tengo la absoluta convicción de que cada día seremos más y que cada día seremos mejores. Muchísimas gracias.